Y este, fíjate, ya es octubre y ¿quién creen ustedes, mis queridos amigos, que está por cumplir años? Imagen Televisión, cumpleaños en este octubre, ha evolucionado a lo largo de estos tres años en compañía de usted. Sin usted, no hubiéramos hecho absolutamente nada en estos tres años. Estamos contentos, estamos felices y lo único que queremos decirles a ustedes es... Gracias. Gracias. Nosotros tuvimos un sueño, tú creíste en él. En tan solo tres años... Producimos para quienes quieren que les cuenten, mejor que nadie, la historia de cada día. Hemos eliminado fronteras y superado todas las expectativas, trayendo hasta tu pantalla más de 50 superproducciones nacionales e internacionales. Estos labios, este corazón, son suyos. Generando 12 horas diarias de contenido original. Y esto, tan solo es el comienzo. Continuaremos evolucionando para seguir contando historias. ¿Qué hiciste para que se interesara en ti? Él me ama. Me encanta cómo te ves. Desde ahora, yo seré tu madre y tú serás mi hija. Con personajes entrañables. Yo lo único que quiero es cantar. Te amo. ¿Por qué me dices esto ahorita? Ya sabes que me caso en cuatro días. Y finales felices. Nunca dejaremos que este fuego se extinga. Arderá por siempre. Queríamos cambiar la televisión. Fuimos más allá. Hicimos historia. Gracias a ti. Gracias. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias de verdad. Gracias a todos. Gracias. Mil gracias. 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 Muchas gracias por vernos. Muchas gracias. 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 Y como diría a San José José, mi querido Fernando Rivera. Un aplauso para el amor y para Imagen TV, que cumple tres años. Sí, también. En este octubre. Te pisa y corre con Nacho Lozano. Lunes a viernes, 8 a.m. Participa en Imagen Televisión.